Y le dice Yulieski que él está consciente de la marca de Albata y que sabe que es permitida en la serie nacional. Lo que pasa es que él está reclamando el material con el que está hecho, o sea, que para su consideración está hecho de bambú. Le tira línea de cañonazo al medio, responde Pomares, la bola en el center, pone delante a Camagüey. Y no es un bateador de buenos números, ha dado el hit a la hora buena. Pone delante a Camagüey, anotó allá desde tercera base, quedan dos corredores en circulación con un solo out, 6 por 5 la pizarra. Vean la conexión para el mismo medio. Así que 6 a 5 y el turno ahora es para Adiel Torres, vean cómo lo disfrutó. Vamos a ver qué es lo que le está diciendo. Creo que es a que revise el bate, me pareció que fue lo que escuché. Sí, van a analizar el bate con el cual Pomares pues pegó la conexión, fue lo que le reclamaba Yulieski. Así que están revisando el bate. No soy yo el que tengo que revisarlo. Tiene que revisarlo la comisión. Si soy yo te digo que es ilegal. Quizás le he oído decir, ¿es este el bate? Para que no haya duda de que es este. Vamos a ver. Oye, esta película está... Ahí le queda cerca a Melisa. Ha habido de todo. Sí, Melisa, tienes autoridad para... Autorización para, como decimos, chismear. Estaba pidiendo pues que enviaran fotos para saber todos los ángulos pertinentes del bate para saber si es ilegal o no. Y entonces ya después enviar la respuesta aquí al 26 de saber si el bate es ilegal o no. Bueno, la foto tiene que ver con la marca, ¿no? Ahí está Gustavo Coypel. Pero yo creo que, ¿cómo decirte? Existe un delegado de árbitros en cada uno de los estadios. Que es Coypel. Que es Coypel, que es la máxima autoridad. Yo creo que no hay que esperar a que otros... Yo creo que ellos tienen que tener todos los elementos para tomar ellos la decisión, ¿no? Que por foto está un poco complicado. Porque mandárselo a otros, yo creo que es quitarle autoridad a la dirección de arbitraje que se supone que todos los que están, pues dominen los bate que están autorizados, las características, me parece a mí. Lo que quieren es colegiarlo entre todos los árbitros, incluso los que estén en la sala. Estamos hablando de César, el grupo de árbitros que esté también en el estadio latinoamericano para poder colegiarlo entre todos porque es un momento delicado el desafío que puede definir el resultado del juego. Y entonces por eso que quieren, vamos a decir, que tener el máximo número de opiniones posibles para saber si el bate es ilegal o no, teniendo en cuenta, como sabemos, la marca, el bate y bueno, todo lo que viene aparejado. Lo podemos, además de la foto, mostrar en una cámara a nosotros. Sí, yo creo que le va a llegar mejor. Le va a llegar mejor si lo ponemos con una cámara nuestra, le hacen un close-up, se le da vuelta y lo ven, ¿no? Me parece que es más rápido y llega mejor. Ahí está el pinero. Bueno, pinero ya, este es mi señor. Bueno, vamos a ver. Está enredado. Ahora te voy a decir, si le aplaudo una cosa a Yuliski, puede salirle bien o no, pero está en todo. Sí. Es un mané que me parece que va ganando en esto, ¿no? En todo, en la picadilla. Tiene un buen cuerpo también, al igual que Camagüey. Bueno, ya les decía que hoy Villaclara le ganó el doble a la isla, 7 a 0 y 5 a 4. Que después que había mejorado mucho su actuación, el equipo villaclareño volvió a ceder. Cayó en la tabla y da la impresión que está volviendo a recuperarse. Fíjense que andan en este momento en un décimo puesto. ¿Y a cuánto están del octavo? Están a 3 y medio. Sí, porque por ahí está Matanza. Está Mayaveque, están por ahí. Pero bueno, ha vuelto a la batalla. Y aplauso para Guantánamo. Sí, ha levantado mucho. Guantánamo no está lejos. Han ganado 6 de los últimos 10. Está a 10 y medio. Así que Guantánamo está a 4 de esa zona de clasificación. Porque ha sido para Guantánamo de las mejores actuaciones. Dentro de lo que no es una actuación, digamos, como otros equipos. Pero de las que ellos han tenido en los últimos años, va siendo de lo mejorcito. Estaban perdiendo hoy en el octavo con Mayaveque 6 a 4. A ver, ahí está el bate. Mira, es perfectamente. Yo creo que aquí pueden ver el... ¿Y esto también puede ayudarlo? Puede ayudar. Por eso, ayudar un poquito nosotros también. Que se vea el bate. Que lo vean ahí César y compañía. Ahí, de otro ángulo. Es sobre todo por la marca, Rodolfo. Sí, la marca, claro. Es la marca del bate la que se está analizando. A ver si es permitida en la serie nacional. Aquí hay una serie de marcas. Yo tengo el que no traje hoy el... El teléfono, el reglamento, las marcas. Creo que le están diciendo que sí, que está autorizado. Está correo, sí. No, si está autorizado, está autorizado. Llama a nadie. Si no está autorizado. Si está autorizado, está autorizado. Luego puedo poner el micrófono. Claro. Ahora vamos a ver, José Ángel, después de esta pausa. Sí. A ver, no sé si alcanzan a escuchar. Hay un micrófono bastante cerca de donde están, pues, yo mismo la conversación. Y que a él, propiamente, le han reticado dos veces a jugadores por tener precisamente este material, o bates de este material. Y entonces es lo que él quiere que se determine, el material del bate. Saber si está hecho de bambú y si eso conlleva a una expulsión de, no sé, todo lo que lleva, de llevar atrás la jugada. Todo lo que implica, pues, la reclamación del vial con el bate que esté hecho. Pero es lo que digo, que eso lo va a saber el grupo de árbitros ahí, no los que están en el latín. Parece que no va a caminar. Le devolvieron el bate incluso. Porque le devolvieron el bate, no va a caminar. ¡Gracias!